Ahora pasemos al Pleno del Congreso de la República, en donde continuó la discusión de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además de ello, fue aprobado el artículo 28 relacionado a derechos de antejuicios de los fiscales. Diputados del Congreso de la República continuaron con la discusión por artículos del Decreto 4094, Reformas a la Ley Orgánica y del Ministerio Público. Este jueves se aprobó el artículo 28 que indica que los fiscales de distrito y sección no gozarán del derecho de antejuicio. Además, el artículo 35, el cual indica la supresión del Consejo del Ministerio Público y crea las juntas disciplinarias, las cuales tendrán a su cargo conocer e imponer las sanciones por faltas leves, graves y muy graves. La octava sesión ordinaria se declaró en receso por junta directiva y se convocó para el martes a las 14 horas. De un total de 63 artículos del Decreto 4094, parlamentarios han aprobado 35.